Crespo Te voy a llamar Corazón Vamos a verlos todos por igual ¡Ahí está! ¿Quigtou-me coje eso? ¡Quítou-me coje! ¡Ahora! ¡Dámate, coge ¡ahí! ¡Dámate, coge! ¡Dámate, coge ¡ahí! Deja el bolón, títi, déjalo, déjalo. ¡Dereza otra! ¡Dereza por igual un poquito! ¡Dereza un poquito más atrás! 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 Derecho alto un poquito 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 ¡Menos pasos!